Para nuestro municipio, fundamentalmente, los presupuestos participativos lo que suponen es una estrategia, una estrategia para fomentar la participación, más allá de influir en lo que suponen unos presupuestos municipales, que vienen a ser lo que es la expresión en términos económicos de la voluntad política, es influir directamente en el municipio. Es el primer paso para ir apoderándonos de los espacios de participación y de decisión. En nuestro municipio, para que se impliquen los ciudadanos, ha sido un camino bastante difícil. Difícil como podría ser en cualquier otro municipio, porque la verdad es que no hay una cultura de la participación. Una cultura de la participación que suponga el participar directamente en las decisiones, no simplemente en ser consultados o ser informados. Para ello, hemos tenido que hacer una labor de información desde el propio ayuntamiento, desde los propios vecinos, bastante importante. Hemos realizado cuatro asambleas de presupuestos participativos y estamos a punto de realizar la quinta. En la quinta ya podremos decirle a los vecinos cómo se han visto reflejadas las iniciativas que nos han aportado en estas cuatro asambleas. En esta quinta vamos a informar de cómo se pudo incorporar en los presupuestos municipales las 16 iniciativas que ellos propusieron. Fundamentalmente, nosotros hemos aprendido a lo largo de estas asambleas que no teníamos que tener los miedos que tuvimos al principio al iniciar este proceso. Que realmente la gente es más generosa y la gente es más capaz y es mucho más consecuente de lo que pensábamos en un principio, que la gente, cuando se le dan los espacios para participar, los emplea y los emplea con bastante cabeza y con bastante sentido común. Hemos aprendido también en estas asambleas que los espacios de poder deben ser de los ciudadanos porque ello supone que las personas que hemos elegido para representarnos y para llevar el gobierno municipal se adaptan mejor a la realidad si esa participación es efectiva y esa información se las hacemos llegar. Por ejemplo, en una de las asambleas se presentó una iniciativa bastante novedosa y que implicaba mucho más allá de un gobierno municipal. Tenía mucho que ver con la coordinación con la empresa que lleva aquí los transportes en la Comunidad de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y cómo desde una iniciativa, desde los propios vecinos, llegamos a elaborar un convenio con ese consorcio para poder aumentar la frecuencia de paso de los autobuses. Ya no solo implicaba a los presupuestos municipales, sino que implicaba decisiones políticas a nivel autonómico.